Bueno, a ver chicos, vale, a ver, estamos viendo aquí a Max Verstappen saliendo del podio, como el que no quiere la cosa, más solo que la una, brother, yo hasta este punto la verdad es que no estoy entendiendo nada, pero de repente ahí están nuestras botas amarillas, Checo Pérez, la bandera de México, y ahí le estamos viendo, ¿no?, con todo su equipo de trabajo, con todos los chicos, con todos los chavales del equipo Red Bull, fijaros, ¿no?, la de peña en mano, que empieza ya a bajar, que empieza ya a salir, que empieza a bajar, bueno, pues con el ganador, ¿no?, de este último gran premio, además aquí también como extra, como veis, tenemos ahí a Fernando Alonso, que se cuela un poquillo en el clip, y además también por ahí por detrás, como ves, ahí le acecha justo por detrás Christian Horner. Bueno, señores, señoras, este es el vídeo que se ha hecho viral en estos últimos días, en el cual, pues como veis, ¿no?, Verstappen, bueno, pues baja más solo que la una por las escaleras, cuando ya ha recogido el trofeo y de todo, y después vemos esa imagen, ¿no?, de Sergio Pérez con todo el mundo y con toda la peña. Bueno, yo simplemente te quería dejar por aquí este vídeo, te lo quería enseñar y que tú mismo saques tus propias conclusiones, por supuesto que, claro, para sacarlas muy, pero que muy bien, deberíamos de siempre ver ese tipo de reacciones en cada una de las carreras, ¿no?, porque evidentemente entiendo que Verstappen también muchas veces, después del podio, ha celebrado, pues el podio de esa forma o la victoria de esa forma, ¿no?, como lo han celebrado el grupo de trabajo ahí de Sergio con el propio piloto mexicano, ¿no?, pero bueno, sorprendente, ¿no?, sorprendente, insisto, vosotros mismos sacar vuestras propias conclusiones. Dicho esto, damas y caballeros, vamos a ir con una declaración, bueno, pues básicamente del jefe de estos dos, de Max Verstappen y de Sergio Pérez, fíjense en lo que nos tiene que comentar Christian Horner sobre lo ocurrido el otro fin de semana, dice, tenemos dos pilotos muy maduros, han trabajado bien juntos, discutimos los escenarios antes de la carrera y dijimos, mira, eres libre de correr hoy, pero la regla del juego es primero el equipo, respétense el uno al otro, respeten los autos que conducen y queremos llevar a casa el máximo de puntos, y lo han hecho, hombre, a ver, sí, Horner, por cierto, es una declaración de Horner, sí, como os he comentado, sí, evidentemente, ok, es lo que hicieron, pero parecía como si no se hubiese explicado del todo bien o parecía como que alguno de los dos no sabía exactamente lo que se había comunicado, ¿no?, de hecho, probablemente en el vídeo que te suba después, dentro de un rato, hablemos sobre una declaración de Marco en la cual dice que Verstappen no pudo estar presente en una reunión del sábado por ese problema que estuvo, que tuvo, perdona, ¿no?, por ese gasto entrelitis que tuvo, ¿no?, el chaval, bueno, bueno, ya están empezando a salir cositas que no me están cuadrando mucho, pero que después, insisto, vamos a verlas en el siguiente, en el siguiente vídeo. Como acojonante también es, la verdad, esta siguiente declaración del piloto holandés, ¿no?, me parece acojonante que diga, necesitamos mejorar como equipo, eh, perdona, eh, antes de nada, hermano, que lleváis un 1-2 y un 1-2 en las dos primeras puta carreras de la temporada, 2-1-23, quiero decir, estáis siendo los más putísimos dominadores, no sé ni siquiera ni por qué os llevasteis la vuelta rápida en Bahrein, sí, porque se la llevó un Alfa Romeo, ¿no?, si no me equivoco, pero vaya, que tenían ritmo de sobra, o sea, ¿cómo que necesitamos mejorar como equipo? No podemos tener problemas como estos, de otra forma, esta habría sido una carrera muy diferente para mí, al final limitamos un poco el daño, pero debería haber ganado aquí, en el Gran Primo de Arabia Saudita, bueno, aquí también le falta un poquito, no es por nada, eh, señores, no es por nada, pero es que estamos otra vez siempre en las mismas, ¿dónde se queda la humildad?, ¿dónde se queda el hecho de compartir?, no, pero Iván, tú estás tonto, hermano, es que tú no eres piloto, es que un campeón mundial piensa así, hostia, tío, de verdad, de verdad, dejemos de excusar a este tipo de pilotos o a este tipo de personas de, no, mira, vamos a permitirle esto porque es que es lo mejor, por, vete a tomar, pero, y con perdón, ¿no?, por culo, porque es que mi respeto vale exactamente lo mismo que el tuyo, y tu respeto, Verstappen, vale exactamente lo mismo que el respeto de Sergio Pérez, entonces, vamos a ver, dice, esta habría sido una carrera muy diferente para mí, hostia, puta, como también ha sido diferente para Sergio Pérez, solamente tú te acuerdas de, bueno, de Sergio, no, solamente tú te acuerdas de ti mismo, ¿no?, hostia, entiende entonces, brother, entiende entonces, primo, que si tú no vas a pensar en mí, yo tampoco voy a pensar en ti, preguntémosle a Sergio, preguntémosle a Sergio qué es lo que opina de otras tantísimas carreras o de otros tantísimos grandes premios en los cuales, si la estrategia hubiese sido a favor de Sergio Pérez, él se hubiese visto mucho, pero que muy, mucho, muy, pero que muy beneficiado, como a ti te ha ocurrido durante toda tu puta vida en Red Bull, ¿no?, y para una, dos, tres carreras que te lo quitan, te mechinas así y estás diciendo que necesitamos mejorar como equipo, no, perdona, yo creo que el equipo lo tiene bastante clarito, lo tiene bastante clarito el equipo, lo que pasa es que está viendo que esta situación interna entre vosotros dos está llegando a un punto que cuidadito, que cuidadito a ver cómo terminamos 2023, ¿no?, pero el equipo tiene, vamos, las cosas más claras que nunca, está mazo de puntos por encima del segundo clasificado, vosotros dos estáis en otra putísima liga, Red Bull ya tiene solucionada toda esta puta temporada, ahora viene lo difícil y es vuestra paja mental, la paja mental que tiene cada piloto, quiero decir, porque Red Bull 100% yo creo que va a conquistar, ¿no?, el Mundial de Constructores, ahora ya ustedes se matan y vamos a ver cómo cojones termina todo esto, loco. Para hablar un poquito sobre Aston Martin y sobre Fernando Alonso, vamos a empezar una minisección en este vídeo y son las declaraciones de Damon Hill, señores, porque estas últimas dos declaraciones son de este expiloto de Fórmula 1, ya sabéis, campeón del mundo, la temporada 96 de 1996 y es que ha hablado sobre Fernando y también ha hablado sobre Sergio Pérez, la presión del equipo Red Bull, la que va a soportar a partir de ahora el equipo Red Bull y toda la pesca. Por tanto, y dicho esto, vamos a empezar primero con este señor, ¿no?, con Fernando Alonso, una declaración, como te digo, de Damon Hill halagando bastante, bastante, bastante al piloto español, dice, no creo que haya un tipo más inteligente que si haya subido a un coche de carreras que Fernando Alonso, quizás con la experiencia de Nicky Lauda. Probablemente me esté dejando a Jackie Stewart, es una persona que piensa mucho en las carreras, simplemente es, bueno, a ver, iba a decir una máquina, pero no es una máquina, es una persona, pero es simplemente increíble. Él siempre me impresiona, me impresiona, perdón, con todo lo que hace. Yo creo que a todos nosotros este inicio de 2023 nos está, bueno, enseñando a Fernando Alonso muchísimas, pero muchísimas cualidades, capacidades, que bueno, que dependiendo también de las circunstancias, el ser humano puede dar muchísimo de sí, hermano, sobre todo si tienes tres o cuatro pilares, ¿no?, o uno o dos pilares que por supuesto habrá que preguntárselo a Fernando Alonso en este caso, ¿no?, que es de quien estamos, de quien estamos hablando, porque además también son cuestiones y son cosillas muy pero que muy personales que no siempre vemos, ya lo te digo, en otro tipo de pilotos, sino en general en el resto de las personas, ¿no? O sea, quiero decir, no sé cuánta gente con 40 palos tiene la motivación, tiene la energía y tiene todo lo que tú quieras que tiene Fernando. Lo tendrá pila de gente, por supuesto, lo tendrá muchísima, muchísima gente, pero centrándonos simplemente en el tema de pilotos y en el tema de Fórmula 1, ¿no?, que es lo que nos corresponde, hay muy poquitos casos, hay muy poquitos pilotos excepcionales que hayan tenido, ¿no?, esta capacidad y que esté teniendo a día de hoy todavía la capacidad que siga demostrando y que yo creo que es por eso por lo que un campeón del mundo y un ex piloto de Fórmula 1 como Dimo Hill dice que simplemente, hombre, es humano, es cierto, no es una máquina como tal, pero que claro, que del humano que es, es simplemente, bueno, pues eso, increíble. Vamos a ver qué es lo que nos dé para el futuro con un Fernando Alonso como está ahora mismo, brother. Y como te comentaba, ¿no?, no te iba a hacer esperar ni muchísimo menos. Aquí tenemos esta otra declaración, la de Dimo Hill, pero hablando sobre Sergio Pérez y esa presión que ahora va a tener el equipo Red Bull porque los Verstappen le van a empezar a comer un poquito la oreja, yo no sé si a Horner, yo no sé si a Marco, bueno. Aquí tenemos su declaración, la de Dimo Hill, como te comento. Dice, Checo es un tipo seguro de sí mismo. Cuando se fue a Red Bull, era una de las pocas personas en las que podía pensar que podría ser lo suficientemente fuerte como para no dejarse intimidar por el equipo hasta la sumisión. Hemos visto a chicos jóvenes ir allí y encontrarse sin amigos y pueden sentirse intimidados y han tenido que irse a otra parte como Gasly y Albon. Incluso se podría decir que Mark Webber y Ricciardo lo han experimentado. Red Bull es un entorno difícil, no te abrazan y te dicen, cuidaremos de ti, no te preocupes. Checo tiene gente a su lado y veremos cómo se desarrolla. O sea, pase lo que pase, los Verstappen no se van a quedar de brazos cruzados. Se vio después de Arabia Saudita que Max estaba, bueno, parecía muy infeliz por cómo fueron las cosas. No les gusta ser segundos. De hecho, si quieres puedo aprovechar, ¿no? Y podemos poner, vaya, este vídeo aquí de nuevo, ¿no? En el cual pues dice eso, ¿no? Dimo Hill cuando en ese último extracto de declaración dice, parecía muy infeliz por cómo fueron las cosas. No le gusta ser segundos. Hombre, creo que la verdad, como habéis visto ahora mismo en el vídeo, estaba bastante infeliz, estaba poco contento el piloto holandés, ¿no? Pero es que sinceramente creo que a lo mejor estamos llegando a un momento en el cual, oye, mira, que nosotros ya tenemos nuestro papelón hecho, o sea, sé, nosotros Red Bull como escudería ya tenemos las cosas hechas, ya probablemente consigamos nuestro campeonato mundial de constructores y ahora sí, vamos a gestionarlo evidentemente de la mejor forma posible, pero bueno, esto ahora ya es un poco una cuestión de ellos, de los pilotos y de que demuestren que eres el más rápido en pista. Eso sí, siempre todos, por favor, con las mismas oportunidades, claro que sí.